Hola chicos, chicas. Muy buenos días. ¿Cómo les va? A ver, ya les voy dando poco a poco los permisos. Primero, la traducción simultánea. Voy a poner ahí los... Veo que no tienen la capacidad de poner emociones, de eso de los me gustas y tanta cosa, ¿no? Permitir reacciones. Eso, guardamos. Y deberían poder poner reacciones y ahora colocamos micro. Este sí utilizan de vez en cuando, pero el que no usan nunca. O sea que no sé si es que activarles o no es las cámaras. Bien. Creo que ahí ya lo tenemos, ¿no? Me pueden escuchar. Buenos días, señores. Señoritas, señoras, señores, muy buenos días. Qué bueno que ya me escuchen. Vamos a las tareas automáticas que hay que hacer. Apenas empezamos clase. Primero es poner aquí nuestra superasistencia. cálculos básicos en ingeniería química paralelo 1, porque esto es la mañana. Bien. Y arrancamos con impartición de contenidos. Y vemos el sistema aire más agua. Entalpía. Entalpía e inicio de cartas ciclométricas. Bien. Guardamos los cambios. Error. Siempre hay errores. Esto. No nos salvamos, ¿no? De los errores no hay. Algún día los amigos de DETICS dirán, ¿qué pasó? Yo esperaría de que esto funcione, que no al final del ciclo académico no tengamos que lamentar que se haya perdido este registro. Por eso paso por aquí siempre al inicio. Veamos que se esté registrando las asistencias. Veintisiete presentes, treinta y dos. Siempre hay una diferencia. No entiendo por qué. Entre las personas que vienen acá al Teams, que tengo treinta y dos. Y las personas que están acá en el aula virtual, que tengo veintisiete. Bueno, ya se quedó listo. Ahí, quieto. Eso. Asistencia tomada con éxito. Qué maravilla. Cuando todo funciona bien, me pongo muy contento. Vamos a nuestra presentación, muchachos. Ciclometría. Cálculos básicos son dos. Muy bien. Y tenemos aquí. Ajá. Bien. Muy bien. Seguimos en balance sin reacción química, ¿no? Hemos ya sacado como deducción la ecuación de balance, ¿no es cierto? Tanto para el sistema abierto como para el sistema cerrado. Hemos hecho toda una serie de ejercicios de los cuales vamos evaluando cada uno de los términos, ¿verdad? ¿Que cómo evaluar la entalpía? Tenga, sí se evaluó la entalpía. ¿Que cómo evaluar el cambio de energía interna? De esta manera. Bueno, que en el fondo termina siendo igual, si tú caes en cuenta, porque una de las formas de evaluar entalpía es con el CP. En cambio, para la energía interna es CV, cuando tienes cambios de temperatura. A ver, ¿cómo calculamos cinética? ¿Cómo calculamos potencial? ¿Cómo calculamos calor? Que por lo general es una de nuestras incógnitas, ¿no es cierto? Y cómo calculamos el trabajo, cuando tienes ahí, pues, partes que se están moviendo en el sistema. Y si tú caes en cuenta, la línea de discurso que vamos llevando en la asignatura es básicamente decir, mira, estas son las ecuaciones generales de balance de energía. Aprendamos a calcular los términos, ¿no? Le hemos dado mucho pie a la entalpía. Ahí son muy comunes esta asignatura con termodinámica 1 del lado caro. Pero bueno, nosotros vamos avanzando. Aquí les pido que revisen el capítulo 8. Ya hasta antes del capítulo 7 del señor Felder, ahora hablamos del capítulo número 8. de estos señores, ¿no es cierto? De defender balances en procesos no reactivos, ¿de acuerdo? Y continúa, continúa, por favor, haciendo todos los ejercicios que tengas a tu... que se te van apareciendo en el libro, ¿no? Entiendo de que vas leyendo, vas resolviendo los ejercicios, y dices, ya, y si tienes cualquier duda, ya preparas el ejercicio, le haces un escaneo, me pides la palabra aquí en la sala, te doy para... o sea, vamos a compartir la pantalla, ¿verdad? Y vemos, ¿por qué no te ha salido el ejercicio? ¿Estamos de acuerdo? Bien. Si tú también eres observador, en la unidad anterior, pues, hicimos una buena parte del sistema agua, ¿verdad? cuando el agua hierve y se transforma en vapor. Y es por eso que topamos lo que son tablas de vapor, el diagrama de Moliere, y, pues, las tablas de vapor online, ¿de acuerdo? Entonces, esto es muy importante, ¿por qué? Porque, recordarás la presentación de si esto va para generadores de vapor, por calderas, evaporadores, esas cosas, ¿no? Y también caíste en cuenta que vimos la parte en que se calcula para otras sustancias, ¿no? El butano, el monóxido de carbono, el CO2, le hicimos más énfasis a los diagramas de entalpía, este ciclo académico con ustedes, ¿verdad? O sea, dejando a un ladito, pero mencionándolo, evidentemente, y haciendo ejercicios, del uso de lo que son las bases, perdón, déjame silenciar esto, del uso de lo que son las bases computarizadas, ¿verdad? Y es ahí donde también ustedes utilizaban todo el material que les daban en termodinámica, bueno, etcétera, pero, que les quede claro que no solo es el agua y la generación de vapor, que es una parte muy importante de la industria, sí, claro, es el pulmón, o sea, es el corazón energético de una empresa, el caldero, ¿sí? Pero, también lo llevamos a otras sustancias. ¿Por qué a otras sustancias? Porque, si haces un balance de energía más completo en tu proceso, ¿no es cierto? Tienes que hacerlo sustancia por sustancia. Ya no es corriente por corriente, sino es sustancia por sustancia que ingresan a tu sistema, ¿no? Si es que es abierto, evidentemente, ¿no? O sea, si tienes cinco sustancias, es un balance de energía por cada sustancia, ¿vale? Ah, y eso es algo que, de las pequeñas diferencias que debes tener presente con los balances de masa, ¿no? Porque los balances de masa se preocupan de la composición de las corrientes y dónde las corrientes cambian de composición, ¿vale? Pero, aquí puedes tener, en una misma corriente, tú que van cuatro componentes, ¿no? Habrá propiedades que tendrás que evaluar como si fuera una mezcla, ¿verdad? El CP de una mezcla, no te olvides que puedas calcular de esa manera, ¿verdad? Pero cuando ya te empiezan a cambiar de fase y esas cosas, pues, lo mejor es pensar es componente por componente, ¿de acuerdo? Que van entrando y saliendo de tu, de tu, de tu sistema, ¿no? Y a cada, evidentemente, si es que dos componentes están en un sistema abierto, todo se evalúa como un sistema abierto, como tiene que ser, ¿de acuerdo? Y hemos dicho, yo pienso en la cantidad de ejercicios suficientes para poder, más o menos, ya tener una, una mirada panorámica, de lo que son esto de los balances de energía, y evidentemente sin reacciones químicas, ¿no? Que es el título de esta, de esta, de esta presentación, si te lo observamos, las energías sin reacción química. Que es, o sea, que es en lo que estamos, solo que le hicimos mucho énfasis a lo que es la entalpía, ¿de acuerdo? Entonces, para el cálculo de la entalpía, ¿no es cierto? Se habla de cuando tienes cambios de presión y la temperatura es constante, y cuando tienes cambios de temperatura, la presión constante. Desde mi visión, que les transmito a ustedes, ¿verdad? Cuando tienes cambios de temperatura a presión constante, esto ya depende del ejercicio, ¿verdad? Pues, te centras en lo que es el CP, o sea, haces los cálculos con CP, porque tienes cambios de CP, o el CV, ¿de acuerdo? ¿De acuerdo? Para estos dos términos principales, sin ética y hipótesa, creo que ya la tienes clara, trabajo, también creo que ya la tienes clara, igual que el calor, ¿de acuerdo? Pero si tienes cambios de presión a temperatura constante, ¿verdad? Si bien en una de las diapositivas anteriores habíamos dicho, hey, ojo con esto muchachos, que necesitamos, podemos decir que en cálculos básicos 2, este valor se hace cero, porque su magnitud es significativamente inferior, que la de los cambios de temperatura a presión constante, pudimos descubrir que haciendo uso de los diagramas de entalpía, podemos evaluar esos cambios de entalpía a temperatura constante, o los cambios isotérmicos que les hemos llamado, ¿de acuerdo? Y es ahí lo que yo pienso de que los diagramas son mucho más potentes que las tablas, pero con las tablas, pues también puedes llegar a resultados similares, ¿de acuerdo? Lo único que complicaría, el hacer un balance de energía completo de tu sistema, es que no te encuentres datos termodinámicos de alguno o varios de los componentes que están formando parte de tu sistema, ¿de acuerdo? Pero, a ver, te voy tranquilizando un poco, en todo lo que es la industria del petróleo, digamos que tú quieres hacer este balance de más en industria del petróleo, prácticamente en petróleo, tienes ya todos los datos termodinámicos de todos los, de el crudo y el derivado, anclado a macro variables de estos fluidos, como es el grado API, y esas cosas, ¿de acuerdo? En lo que es industria alimenticia, si recuerdas un poco las macromoléculas que habíamos hablado, en términos generales, ¿no es cierto? En la química orgánica dosis, que algunos de ustedes estén estudiantes en la orgánica dos, ¿verdad? Macromoléculas grandes son proteínas, carbohidratos y lípidos, grandes, grandes como tales, ¿no? Y de eso también ya existen apreciaciones bastante buenas, de lo que son las variables termodinámicas, ¿no? Y está básicamente unido al porcentaje de humedad que tiene cada uno de estos, ¿no? Porque no es de desconocer para ti, de que pues muchos componentes de la parte viva, pues tiene al menos un 75% de agua, ¿no? Entonces eso como que te lleva a pensar de que podrías tratarlo como una solución. Entonces, no es que te vas a quedar muy suelto, ¿no? Pero en toda industria, sea farmacéutica, alimenticia, petróleo, en cualquiera vas a tener un caldero, vas a tener un caldero y vas a tener que poner agua dentro del caldero, que se forme el vapor, y eso pues será repartido a las unidades del proceso. Es que esos son el corazón de toda empresa. Y entonces ahí se aplica directamente todo lo que tú tienes, ¿no? Y pues todos los... Ah, en refrigeración, debes haber visto, si es un observador y analíticamente crítico del contenido, ¿no es cierto? del contenido que del perri que te compartí, ¿verdad? En su debido tiempo, que hay mucha información sobre refrigerantes, ¿verdad? Sobre sustancias que están en la refrigeración, y es ¿por qué? Porque pues el enfriamiento también a nivel industrial es bastante importante, ¿no? Imagínate en una industria de flores, por ejemplo, necesitarás de cuartos fríos para poder tenerles la temperatura disminuida al producto que tú vas a exportar o que tú vas a mover, ¿vale? Entonces se pueden hacer esas cosas, pero ya estamos entrando en otro sistema, que es justamente el sistema que quiero empezar la clase de hoy día, que son operaciones con cambio de fase, ¿sí? ¿Qué es lo que tiene de interesante esto? Porque tú dirás, profe, pero a ver, ¿qué me está contando? Sí hemos visto con cambio de fase, ¿no es cierto? El agua cambia de fase dentro de un caldero, eso ya hemos visto, o sea, más o menos lo entendemos, ¿vale? Digo no, pero es que aquí viene un sistema que también es bastante común y son dos componentes, es la mezcla del aire con el agua, ¿de acuerdo? El aire que tú estás respirando en este instante, que todos respiramos en este instante, tiene una buena concentración de agua, tiene una buena cantidad de vapor de agua, el aire que nosotros estamos respirando. Un valor que más o menos te aproxima a esto, ¿no es cierto? Pues es la humedad relativa. Si tú eres observador o has sido observador de los pronósticos del clima, ¿verdad? Pues ahí te dicen, estamos a, ahora estamos aquí a 20 grados centígrados, 18 grados centígrados, no tengo aquí ahorita mi pronóstico del clima, pero me dicen, estamos a tal temperatura, siempre te dan dos valores, para hablar del clima, para hablar del clima que dicen, estamos a X temperatura y a un porcentaje de humedad relativa en el aire. Y ya con esos dos valores, en los cálculos puedes encontrar todo el resto de variables del sistema agua-aire. ¿De acuerdo? Entonces, ¿por qué se lo estudia? Primero porque tienes cambio de fase. ¿Qué es lo que cambia de fase? Creo que está obvio, ¿no es cierto? El agua cambia de fase. El estado termodinámico, la fase, mejor dicho, la fase termodinámica del agua, a la temperatura y presión atmosférica es líquida. ¿Sí? Pues es el, ¿qué es el mejor invento que existe en el mundo? El agua. Pero, esta se evapora. ¿Sí? Esto, porque es un líquido y todos los líquidos tienen presión de vapor, que esto ya lo debes de haber escuchado. De esto ya topaste algunos cálculos así súper básico, cuando aprobaste la química general 1, la química general 2, me parece, cuando hablabas de las leyes de Dalton y recogías gases sobre el líquido, ahí te enteraste de que existe una tabla de presión de vapor del agua y dijiste, ¡ah, caramba! Es que interesante, cuando recojo un gas sobre un líquido, dentro del sitio en el que yo estoy recogiendo ese gas, tengo la mezcla del gas más vapor de agua. ¡Ay! Recién te enteraste y dijiste, ¡ah, perfecto! Entonces, de la presión total de ese sistema, tengo que restarle la presión de vapor del agua. Y claro, se consideraba, no sé si te lo dijeron en la general 1 o en la general 2, de que ese hay, ese gas, que estabas recogiendo sobre agua, era un gas 100% húmedo. Tú ahí tienes el cambio de fase, ¿de acuerdo? ¿Cómo se humedece nuestro aire? O sea, ¿de dónde se está evaporando el agua que humedece nuestro aire? Pues, es clarísimo, ¿no? También las tres cuartas partes del planeta es, es, ¿cómo es esto? Agua, ¿no? Mar. Ahí tienes, pues, la principal fuente en la cual se te evapora el agua y que humedece, que te humedece el ambiente, ¿no? Las cascadas, los ríos que van cayendo, ¿no es cierto? Pues, también te están humedeciendo el aire, ¿vale? Entonces, este sistema de agua-aire, ¿existe de transición de fase? Sí, claro, el agua es la que está cambiando de fase, ¿no? El aire siempre está como aire. Pero, pero, y aquí viene una cosa súper interesante, chicos. Esa cantidad de agua que se evapora, ¿no es cierto? Y que humedece nuestro aire, es lo que a nosotros, a nosotros seres humanos, nos dan sensaciones de confort, o no, dependiendo del ambiente en el que estamos, si la humedad es muy alta, ya nos empezamos a sentir mediosos, ¿no? Si la humedad es muy alta, ya nos empecemos a sentir como, si estás en la selva, lo de lo de lo visto, si es que vives por el oriente, ¿no es cierto? Si es que es visitado el oriente, es otro tipo de sensación de humedad, pese a que la humedad es similar. Recuerdo que la de la costa, pero es diferente por la cantidad de vegetación que tienes ahí alrededor, ¿no? Si estás a nivel del mar, también es un aire húmedo, pero, pero, fíjate, no puedes decir que siempre el aire de la costa, o del oriente, es más húmedo que el aire de la capital. Hay veces, hay horas en la mañana, en los cuales el aire de Quito llega al 100% de humedad. ¿Sí? Y nosotros ponemos un pie en la calle, bueno, cuando íbamos a actividades presenciales, poníamos un pie en la calle, y ya, pues, nos decían, uy, qué frío que hace, claro. Y esa misma humedad, puesta en Guayaquil, o puesta en Chuchufindi, en el oriente, te hace sentir distinto. ¿Por qué? Porque cambia la temperatura. Si bien el valor de la humedad es la misma, cambia la temperatura. ¿De acuerdo? Es por eso que te dan dos valores. Y siempre, por lo general, en lo que es, en esta parte ambiental, ¿no es cierto? Del pronóstico del clima, con la temperatura. Y en la humedad, ya como eso encuentras todas las otras variables de tu aire. ¿De acuerdo? Entonces, llevado a nuestra profesión, porque estaba, pues, como muy general, ¿no? La humedad ambiental del aire de Quito, de Guayaquil, del oriente. ¿Qué le estará diciendo este profe? ¿Sí? Pongámoslo, ¿no es cierto? Esto ya, pues, a nivel ya de ingeniería química. Entonces, ¿qué procesos que son comunes prácticamente en muchas industrias, en muchas industrias? Y eso es lo que me gusta, porque lo que te decía antes, calderas, vapor, generación de vapor, vas a encontrar un caldero en toda industria. Hasta en la facultad encuentras un caldero, ¿de acuerdo? Que se lo puede estudiar, ¿de acuerdo? Bien, entonces dices, ah, qué bueno, puedo hacer balance de energía, o puedo entender el funcionamiento de un caldero, desde, en cualquier empresa. Sí, claro, para eso te estamos formando aquí. Y esto también me gusta, porque esto de los sistemas de climatización del aire, humedificación, deshumedificación, secado, ¿sí? Acondicionamiento de aire, climatización de plantas industriales, de laboratorios, es algo que también es común en muchas empresas de muchos campos industriales, ¿de acuerdo? Sí, por ejemplo, depende de la humedad que tiene el aire, que tenga tu aire, ¿no es cierto? Perdón, y la temperatura a la que ésta se encuentra, para ver qué tan rápido, o qué tan lento es un procedimiento de secado, ¿sí? Se secan muchas cosas, ¿no? Se seca la madera, se seca el café, bueno, se le llama tostarle, ¿no? Creo que es a la vez entre, entre cocinarle y secarle al café. El cacao, que también le llaman el tueste del cacao, también podría, se lo podría pensar como una, como una fase de secado del cacao, ¿verdad? la leche en polvo, la leche en polvo, hacer leche en polvo, es hacer un secado por atomización, fíjate, madera, fundamentalmente madera, ¿sí? Se seca, Y dependiendo de cómo se seque la madera, pues tienes distintas salidades de la madera, ¿no? Pese a que ya estamos acostumbrados a ver más de unos tableros de MDF y tanta cosa, ¿no? Acondicionamiento de aire, en la industria farmacéutica, en la industria alimenticia, pues necesitas espacios en los cuales tengas un adecuado acondicionamiento de aire, en un edificio, por ejemplo, en un edificio de oficinas, donde tienes muchas oficinas, muchas personas potencialmente reunidas, ¿verdad? Pues necesitas climatizar adecuadamente el aire, porque si no va a pasar unas horas y toda la gente va a empezar a dormir, por la acumulación de CO2 y que empieza a subir la temperatura, necesitas climatizar el aire, ¿de acuerdo? Y vas a caer en este sistema, agua-aire, ¿de acuerdo? Y pues, como es un sistema tan estudiado, tan estudiado como el agua y su vapor, ¿no es cierto? Pues, y hay algo llamado carta ciclométrica, en la cual es un resumen, o sea, es un diagrama, ¿sí? La carta ciclométrica es un diagrama en el cual te encuentras completamente resumido todas las propiedades termodinámicas de esta mezcla de agua-aire. ¿de acuerdo? Entonces, ¿qué es lo que te vas a encontrar? ¿Qué es lo que nos vamos a encontrar, ¿no es cierto? En una carta ciclométrica. Primero hay que saberle diferenciarnos, ¿cierto? Entre lo que es un vapor y lo que es un gas, ¿de acuerdo? El agua que está en el aire, ¿qué es para ti? ¿Es un vapor o es un gas? ¿De acuerdo? El agua que está respirando ahora mismo, que llena los pulmones con ese aire que está humedecido. Un vapor. ¿Por qué es un vapor y por qué no es un gas? Es muy buena tu respuesta, pero aclárame, ¿por qué? ¿Por qué tiene una parte líquida que otra en la fase de gaseo? ¿Cómo? Repíteme, no escuche bien. ¿Por qué tiene una parte líquida en la fase de gaseo? Bueno, porque cambia con mucha, con mucha facilidad, ¿de acuerdo? O sea, el agua que está en el aire la podemos, la podemos condensar con mucha facilidad. Un ejemplo es, qué sé yo, en un día frío, ¿no es cierto? Entran cuatro personas a tu auto y dejas pasar un tiempo y si no tienes circulación de aire dentro del auto, ¿verdad? O está climatizado el auto, de repente empiezas a ver que se empieza a condensar agua sobre el vidrio del auto. O si no, no sé si te pase ahora, pero solía suceder antes, yo me acuerdo mucho, porque yo viajé toda mi vida universitaria en autobús, que salías a las cinco y media, seis de la mañana de tu casa para llegar a clases a las siete y ese bus iba repleto de personas y se condensaba el vapor de agua, ¿no? Se condensaba el vapor de agua sobre la sobre la ventanilla, ¿no? Entonces, ahí tenemos el claro indicio de que el agua que está en el aire es es vapor, ¿de acuerdo? Mientras que un gas como el oxígeno, como el nitrógeno, como el CO2, o sea, es posible cambiarles de fase, sí, claro, por supuesto, tenemos oxígeno líquido, nitrógeno líquido, el CO2 líquido, pero ya necesitas cambiar drásticamente condiciones de presión y de temperatura para a ese gas, a esa sustancia cuya fase está gaseosa, ¿verdad? A temperaturas y presiones ambientales, ¿de acuerdo? Transformarles en líquidos o condensarles, ¿verdad? Mientras que el agua, ya te digo, pues, es muy sencillo hacerlo, ¿no? Incluso cuando estás tú hirviendo una olla con agua, ¿no es cierto? Que podrías tener, o sea, como ejemplo del máximo generador de vapor que tienes tú en la casa, está hirviendo la olla, tú le pones una tapa encima, ¿de acuerdo? Coges inmediatamente y le pones una tapa encima, ¿de acuerdo? Y el hecho de que suba el vapor ya se choque con algo que está a diferente temperatura, ¿sí? Porque ya simplemente el vapor está subiendo a la temperatura que está hirviendo el agua, a 20 grados centígrados y de repente, ¡pum! Le pones la tapa encima y se topa ese vapor de 90 grados centígrados con una superficie que está más fría, ¿de acuerdo? La tapa está a temperatura ambiental, 20 grados, 18 grados y solo por eso, ¡pum! ya cambia de fase y ya tienes la formación de gotas en la tapa de tu bolia, ¿de acuerdo? Ahí le diferencias tú inmediatamente al vapor, ¿de acuerdo? Por la facilidad que tienen de cambiar de fase, ¿de acuerdo? Entonces, lo que nosotros tenemos de la mezcla agua-aire es vapor, vapor de agua, ¿sí? Por eso es lo que se te condense, el vapor de agua sobre la ventanilla, ¿no es cierto?, del auto o de la, o de la, o del bus, ¿de acuerdo? ¿sí? Porque esta es el aire que nosotros empezamos a respirar, ¿no es cierto?, del aire que nosotros empezamos a respirar, ¿para qué se condense? ¿Qué es lo que necesitamos? Que este vapor tenga más temperatura que la, que la, que la ventana del auto, ¿no es cierto? Y es el mismo efecto de la tapa que pone sobre la olla, ¿verdad? La tapa está más fría que el vapor que sube. Ahora, piensa que la tapa es la ventanilla del carro, ¿verdad? Y es más, está más fría por fuera, ¿no es cierto?, evidentemente, porque afuera del auto está haciendo frío, entonces tú empiezas a respirar, ¿verdad? Y de repente se empieza a empañar, decimos. Es porque se choca el aire que nosotros respiramos, que va a, no va a salir a nuestra temperatura, pero va a salir un poquito más calientito, así sea, uno o dos graditos más calientes que el aire de fuera, ¿no? Y pues, en PAX se empieza a condensar, ¿de acuerdo? No sé si les ha pasado alguna vez que cuando se empiezan a condensar, ¿no es cierto?, se empiezan a empañar los vidrios del carro, el impulso rápido, no sé, puede haber varios impulsos, pero yo recuerdo mi padre, en su camioneta antigua, tenía ya un listo, una franela ahí a su alrededor y empezaba a limpiar así, de una sola, rapidito, los vidrios, rapidito, los vidrios, decía, no le pondrás la mano, no le pasarás la mano porque se ensucia, queda después sucio el parabrisas, ¿no? Cuando mi padre descubrió que eso de pasar el trapito no le era tan efectivo, lo que hacía es prender el aire caliente del carro, y a veces, a veces, no le resultaba tan bueno, no le resultaba tan bueno porque no se empañaba, ¿cómo es esto? O seguía empañado o tardaba mucho en desempañarse, entonces, ¿qué carajo? ¿pero por qué? ¿no es cierto? Si le estoy metiendo aire caliente, ¿verdad? al auto, ¿por qué no se desempaña? Si lo que se está condensando es agua, ¿no? Entonces, ahí viene, ya vas a ver, el criterio de las humedades, ¿verdad? Y lo debes haber visto en los autos más nuevos, que tú puedes elegir si entra aire de fuera o es el mismo aire que está dentro el que tú vas a poder recircular para que se te desempañe el vidrio, ¿no es cierto? Si dejas que entra aire de afuera, vas a tener o diferencia entre las humedades de los dos aires, tanto de dentro del auto como de fuera del auto, ¿sí? Dependiendo de la cantidad de personas que estén viajando dentro, ¿no es cierto? Una ligera diferencia de las humedades o vas a tener la misma humedad, ¿sí? Y si tienes la misma humedad, no te va a hacer mucho efecto el calor como tal, sino más bien el movimiento del aire, ¿sí? Lo mejor para desempañar es ponerle un poquito de aire más frío, eso es lo mejor que existe y lo debes haber visto en los autos un poquito más nuevos ya de este siglo de que se te empieza a empañar el vidrio del auto y prendes el aire acondicionado que es enfriar, ¿no es cierto? Entonces, y ¡pum! Inmediatamente, o sea, es que es súper rápido, se empieza a desempañar y dices, ¿cómo? Se empieza a desempañar, pues si le meto aire frío y es por el frío, es por el balance de esa temperatura, en la cual condence el agua y este tipo de cosas, ¿no? Afuera estamos a 13 grados. Mira, y ahí yo me dijo que estamos a 13 grados. Entonces, estas son las cosas que vas a entender con esto de la cicrometría, ¿de acuerdo? recuerdo del sistema agua-aire. Y claro, se entiende claramente esto del empañar los vidrios, ¿no? Entonces, claro, ya visto, ya con números, dices, ¡ah! Es por eso que el aire frío desempaña mejor que el aire caliente. ¡Mmm! O a veces, no sé si te ha pasado, que abres la ventana de tu carro y dices, ¡abran las ventanas que se están empañando! Eso como que no, no es mayor efecto, o sea, si te desempaña, pero no, no es de lo rápido que es bajar temperatura. Y dices, ¡ay, pero qué raro! ¿Por qué? Si abrí la ventana y está circulando el aire, no sé si te ha pasado, capaz que sí, capaz que no, no lo sé. Es por el tema de las humedades. Y como te pongo aquí en la diapositiva, tenemos dos tipos de humedades. ¿Sí? Vamos, vas a ver que, o sea, hay dos tipos de humedades. Algo llamado humedad absoluta que le vamos a llamar como X y más acá adelante está la humedad relativa. ¿Sí? La humedad absoluta tiene que ver con el peso. Peso del vapor de agua versus el peso de aire puro. Esa es la humedad absoluta. Mientras que humedad relativa tiene que ver con las presiones. Con la presión de vapor que tiene el agua versus la presión de vapor del agua líquida. Ya vas a ver. Esa es la gran diferencia que puede llevar a confusión. ¿De acuerdo? Pero el aire que nosotros respiramos tiene humedad. Sí, porque hay agua en el aire que respiramos. Pero, si tú divides el peso de ese vapor de agua para el peso del aire, estás calculando lo conocido como humedad absoluta. gas saturado o aire saturado. ¿No es cierto? Esto es súper interesante y espero que no te confundas. ¿De acuerdo? Dice, es el líquido que está en equilibrio con el vapor del gas a esa temperatura y presión. ¿Sí? Por ejemplo, el aire que yo estoy respirando en este instante es un aire saturado. No lo puedo decir inmediatamente. Tengo que mirar, ¿no es cierto? En mi tabla, en mi gráfico, ¿a qué temperatura estoy? Según esta cosa me lo dijo hace un instante, estamos a 13, estamos aquí en mi casa a 13 grados centígrados. Está frío, ¿verdad? El ambiente aquí en la casa. Entonces, tendría yo que ir a la tabla, ¿no es cierto? Y mirar qué presión de vapor tiene el agua a 13 grados centígrados. ¿En qué tabla ve eso? En la tabla de presión de vapor del agua, ¿no es cierto? Y luego comparar ese valor con la presión de vapor efectiva que tiene el agua aquí en la ciudad de Quito. Si es que estas dos presiones de vapor son iguales, puedo decir que el aire es saturado y esto es aire 100% húmedo. ¿Amén? Saturado, está en equilibrio, ¿de acuerdo? Ya vamos a ver en mi gráfico que espero que se entienda mejor. Vale. Entonces, como estas cosas, ya te digo, son ya en nuestra parte industrial, están bastante bien descritas, ya se puede caer en fórmulas directas para calcular. Por ejemplo, mire, ¿cómo tú quieres calcular la humedad absoluta? La idea es llegar a tener esta relación, ¿no? kilogramos de agua por kilogramos de aire seco, ¿sí? ¿Quieres ver la fórmula? Que te dice, presión pasar que ejerce el vapor de agua en la mezcla gaseosa. No es la presión parcial que aparece en la tabla de presión de vapor, sino es la presión que tiene el vapor de agua en la mezcla que estoy respirando por el peso molecular del agua, dividido para la presión total menos de esa presión parcial del agua multiplicada por el peso molecular y tú me puedes decir, ay, profe, chuta otra fórmula más, ¿será que tengo que aprenderme esto de esta fórmula? ¿Cómo se hace? Un ejercicio interesante es partir de la ecuación del gas ideal, ¿sí? del pb es igual a n de t. pb es el agua por el número del agua es igual a, lo voy a poner aquí, ¿no? El peso del agua masa de agua W del agua dividido para peso molecular del agua R y la temperatura, ¿verdad? Tú miras, profe, pero ¿cómo es que utiliza el gas ideal para hablar de la mezcla y de agua? Sí, porque la presión y la temperatura a la que se encuentran es bajita, ¿no? Es menos de una atmósfera. Una atmósfera es abajo a nivel del mar, pero aquí aquí en la sierra es una atmósfera, ¿no? Menos de una atmósfera. Y pues, por otro lado le pones presión de aire y por el volumen de aire, uy, qué pésimo estoy dibujando, bueno, volumen de aire es igual a peso del aire, peso molecular del aire, RT. si tú divides en agua para aire de estas dos ecuaciones vas a llegar a tener esto, vas a llegar a escribir esta formulita de aquí, ¿sí? Y esto de aquí es, fíjate, por la ley de Dalton, te acordarás tú, consideramos de que la presión total del sistema es igual y consideramos de nuestro sistema como solo la mezcla de aire con agua. por la ley de Dalton de las presiones parciales. Profe, hay más gases, claro que hay más gases de la mezcla, ¿cierto? Pero las cantidades, las concentraciones están por debajo del 0,1% en peso y, pues, ya la magnitud en el cálculo no se ve radicalmente afectada. ¿De acuerdo? Por tanto, valido sin problemas, ¿no? Otro dato que ya te debes aprender como medio de memoria es de peso molecular del aire, ¿no? 28.9 gramos por mol. ¿Sabes de dónde sale este valor? Porque en la tabla periódica no está. ¿Sabes de dónde sale ese valor? ¿El peso molecular del aire? Hay algunos textos que dicen que el peso molecular del aire es 29. Ya, ¿de dónde sale este valor? ¿Podrías calcular tú ahora 14 de febrero del siglo del año 2022? Pleno siglo XXI. ¿El peso molecular del aire? ¿O es un dato que debes aprenderte? ¿Y qué se puede calcular con la fracción molar y el peso molecular de cada componente? Multiplicamos. ¿Con la fracción molar? Sí, muy bien. Lo dijiste perfecto. Gracias, Joseline, Estefan. Con la fracción molar y el peso molecular de cada componente, considerando de que básicamente es 80% nitrógeno o 21% oxígeno, ¿no? 79-21 es más o menos la composición del aire, ¿no? 21% oxígeno o 20% oxígeno, ¿ve? Dividido para, no dividido, sino con el 79% de nitrógeno. ¿Y los otros gases? Ya te digo, los otros gases, incluidos los gases de efecto invernadero, que es lo más especial, están a nivel de PPMs. Estamos hablando de miligramos por kilo. Entonces, prácticamente esa, 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 ¿cómo es esto? Este porcentaje casi no te va a cambiar. Prácticamente la mezcla se comporta con esta, con esta, con esta composición, ¿de acuerdo? Se lo puede considerar así sin ningún problema. Y como digo la compañera, esta es la fracción molar y si coges y multiplicas 32 por 0, 21 más 28 por 0, 79, llega de este valor de acá, 28.9 o hay autores que le cogen en 29 el peso molecular del aire. Y claro, tú me preguntas, profe, ¿cuánto utilizamos? Ven, utilízale 29, utilízale 28.9 es igual, no vais a poner 30, ni 28, bueno, es cualquiera de los dos, ¿te acuerdas? Tú ya es un valor que se lo considera como constante. Así se calcula la famosa humedad absoluta, la H, ¿de acuerdo? La relación, y fíjate, fíjate las variables que originan este cálculo. ¿Qué es lo que necesito saber para calcular la humedad absoluta de mi aire? Pesos moleculares los conozco, esto no es mucho problema, ¿sí? La presión atmosférica la conozco, porque bueno, depende del sitio en el que estoy. Ya los, incluso los teléfonos actuales, mis queridos chicos, vienen con barómetro incluido. No sé si es que esto les puedo enseñar, aquí está. Ya los teléfonos actuales, vienen incluido el barómetro, ¿sí? Solo que, bueno, fíjate, en este caso, se ve en mi teléfono que me dice, estoy a dos mil novecientos treinta metros sobre el nivel del mar, pero no me dice la, 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 como esto, la presión atmosférica que estoy teniendo, ¿no? Creo que me lo dice en la aplicación del clima, porque te dices, uy, ¿dónde estoy? ¿en qué parte estoy? Pues no hay mucho que darle la vuelta. ¿Estás a nivel del mar o estás en las montañas? Y se sabe que, conforme va, no encuentro la aplicación del clima que es, pues aquí, eh, se sabe que si estás en las montañas, pues la presión atmosférica es inferior, ¿no? A ver, déjame ver si aquí tengo mi escala de presión, sí, mira, aquí es lo que me da la presión, mira, aquí en mi, mi aplicación del clima, me dice que aquí en este instante tengo 1027 hectopascales, ¿de acuerdo? Perfecto, que es la presión relativamente baja, ¿no? Que está relativamente normal. Bien, esto de la presión también, mucho tiene que ver con la, con la probabilidad de lluvia que vas a tener, ¿no? y mira, aquí es lo que me dice, mire, humedad relativa en este instante para la ciudad de Quito en la que estoy, 73%, es por eso que se siente, mire, al lado te pone algo, no sé si lo ves, te pone sensación térmica de 14 grados, cuando la parte superior me está diciendo de que ahora Quito, estoy, la temperatura del termómetro es la temperatura que yo estoy sintiendo, ¿de acuerdo? No tenemos a veces, ¿cómo es esto? Mayores cambios entre temperatura del termómetro y, ¿cómo es esto? Sensación de la temperatura, no hay mayores cambios aquí en las ciudades, subes un poco, subes un poco arriba a las montañas o cambias de latitud y esas sensaciones uff, por efectos de la humedad, pero bueno, a eso iba, ¿de acuerdo? ¿Qué datos necesitas tú mira para calcular esto? Necesitas los pesos moleculares que ya se los conoce, bien, la presión atmosférica que ya te digo la puedes sacar de tu teléfono sin ningún problema, ¿no? Ya vienen incluidos barómetros de esto, ¿no? Pero ¿y este dato de dónde sacas? Presión de vapor del agua, ¿cómo mires pues la presión de vapor del agua en la mezcla de aire, agua que estás respirando tú en este instante? Claro, no tienes un cicrómetro que se llama, ¿no? Esto es muy común de las estaciones climatológicas, ¿no? No tienes una estación meteorológica en tu casa. Entonces, ¿y ahora de dónde saco este valor? Nadie me preguntó, fíjate, pero hay que decirlo, ¿de dónde saco la presión parcial que ejerce el vapor de agua en mi mezcla gaseosa? Tengo que sacarlo de otro lado porque no tengo un instrumento de medida, ¿de acuerdo? Yo te voy a indicar de dónde. Bien, esto es la humedad absoluta. Relaciones las dos ecuaciones del gas ideal y pues, puedes escribir esto sin ningún problema. Unidades, kilogramos de agua por kilogramos de aire seco, ¿vale? Bien, luego tienes humedad del gas saturado. Humedad del gas saturado. Cuando el vapor en el contenido está en equilibrio con el líquido a la temperatura y presión de trabajo, se critican las fórmulas, mira, entre esta fórmula y esta fórmula de aquí, la de la humedad absoluta. Mira, si tú ves, aquí tienes un cociente de presiones multiplicado por la relación de los pesos moleculares. ¿Sí, no? Le vemos acá y ¿qué es lo que tienes? La relación de los pesos moleculares multiplicado por el cociente de presiones. Mira, es idéntica la fórmula, solo que aquí no te dice la presión del agua solita, sino te está poniendo la presión del agua sub cero. En otros textos, si es que llegas a consultarlo, ¿verdad? A esta presión del agua cero le llaman presión asterisco del agua, ¿no? Aquí lo usamos indistintamente de las dos formas, presión del agua cero y presión del agua asterisco, ¿de acuerdo? Entonces, dices, profe, ¿y dónde está la diferencia? Pues entre este PW y el PW cero, PW asterisco. El PW asterisco sí lo puede sacar tranquilamente de una tabla de una tableta. La tabla que se llama presión de vapor del agua, la que manejabas tú en en general 1 o en general 2. Busquémosla aquí en nuestro en nuestra aulita virtual, debemos tener una tabla de presión de vapor del agua, fíjate, o si no, pues la cargamos, yo pensaría que debe estar aquí en recursos. Tablas de vapor no puede ser, recursos tampoco, videos nuevos, no, aquí, materiales de clase, aquí debe estar 100% seguro la tabla de presión de vapor del agua. Esto es, en todo libro de química que se respecte a sí mismo, debe haber la tabla de presión de vapor del agua. Empecemos por el típico libro de Felder, ¿verdad? Y busquémonos, aquí en el apéndice B, parece que está la tabla de presión de vapor del agua. Física, sí, ya te digo, todo libro, si en los libros de química está esto, veámosle el vapor pressure, mira, vapor pressure of water, página 638, 639, de ley, es que esto, seguro que encuentras, 638, ¿dónde estás, paginita? 632, 634, 636, 638, mira, aquí lo tienes, escucha, pero es que, ¿qué te digo? A veces en las pastas del comercio mandaban un tiempo la tabla de presión de vapor del agua cuando se pensó que la población tenía la, tenía, ¿cómo era esto? Que podía calcular estas cosas, la gente empezó después de preguntar, ¿pero para qué manda el comercio a esto? Uy, qué aburrido, bueno, y aquí lo tienes, mira, cuánto decía que nosotros teníamos incluso presión de vapor del hielo, ¿el hielo tiene presión de vapor? Claro que tiene poquito, pero tiene, interesante, bueno, que en, según el tema, empezamos a 14 grados, ¿no? Me pongo aquí 14 grados y aquí tengo las décimas de grado, es por eso me encanta esta tabla del Felder, a mí me fascina, porque me da décimas de grado, entonces, mira, y aquí me pone milímetros de mercurio, mira, temperatura, perfecto, pum, pum, a 14 grados centígrados es 11.987, 11.987, bueno, esto es si estuviera 100% húmedo, 100% de humedad relativa, me paso a mi, a mi presentación, mira, y puedo calcular en este instante qué humedad tiene el aire que estoy respirando en Quito, hagamos el ejemplo, mira, H sub cero es igual, relaciones entre las masas moleculares, 18 sobre 29, que ya se conoce, multiplicado por pim, pam, pum, previsión del agua, ¿cuánto era? 11 punto, ¿dónde estás? aquí, a 14 grados, 11.987, presión del agüita, 11.987, caramba, 987, dividido para el cociente entre presión atmosférica menos la presión de agua, Quito, 542 milímetros de mercurio, 542 milímetros de mercurio, menos, menos 12.987, maravilla, mira, ping, ping, ¿cuánto sale esto? Si me voy a poner la calculadora, porque el teléfono está un poco lento, también, está raro, ¿cuánto sale este calculito? ¿cuánto veo? Si están ahí, ¿no? Muchos que no los genentes. ¿Y qué sale? ¿Se lo ocupa? ¿Se lo ocupa? No, no sé, estaba haciendo el cálculo, estaba esperando la bondad de alguno de ustedes y te agradezco. 0,0. 14. Si tuviéramos del 100% de humedad relativa, si es que realmente la presión de vapor del agua es la que está en la tabla, ¿de acuerdo? Tenemos 0,014. ¿Qué unidades es esto? kilogramos de agua dividido para kilogramos de aire. Kilogramos de aire seco, correcto. Kilogramos de aire. O sea, en un kilogramo de aire, imagínate, si pudiéramos coger un kilogramo de aire, tenemos 14 gramos de agua, ¿no? 14 gramos de agua en vapor. Si tuviéramos el 100% de humedad. Ese es el vapor del agua saturado. ¿De acuerdo? Si la humedad fue del 100%. Y eso es lo que me lleva a la siguiente definición. La famosa humedad relativa. Mira, porcentaje de humedad relativa, la humedad relativa es la presión que tiene el agua dividido para la presión del agua asterisco, ¿verdad? Esto es a la misma temperatura. Esto es a la misma temperatura multiplicado por 100. Fácil en el cálculo, pero mira, según el teléfono, y es lo que les enseñaba antes, humedad relativa de la mezcla aire-agua que tengo en este instante aquí en Quito, bueno, en el sitio en el que estoy, esto aparece en todo pronóstico del clima. Sí, mira, me pone ahí 73. 73 grados 73% de humedad relativa, ¿no? Entonces, yo reemplazaría esto aquí, mira, 73% de humedad relativa es igual a la presión del agua dividido por la presión del agua asterisco, es la que saqué de la tabla, 11.987, 987, esto salió de la tabla, multiplicado por 100, ¿ya? Si me ayudan por favor con este cálculo les agradezco, ¿cuánto me sale PW? ¿Qué presión tiene el agua en este instante aquí? La presión de vapor del agua y mi aire. ¿Cuánto me sale esto? ¿Tienes que son que tienen más, más calculadora que la que tengo yo porque el celular está lento? ¿No? ¿No escuché? ¿No? 8,75 8,70 y 75 unidades milímetros de mercurio ¿verdad? Mira ya salió fíjate qué maravilla tomemos ahora este valor de aquí del 8.75 y calculémonos la humedad absoluta que tiene el aire que estoy respirando ahora, mira utilizando esta formulita de aquí voy a borrarme este borrador de la pluma esta es de aquí la deducción esta es para hacer el cálculo acá arriba ¿no? Esta humedad absoluta que voy a calcular aquí ¿me debe salir más o menos que la humedad absoluta del aire saturado? ¿Qué crees tú? ¿Me va a salir más o menos? mayor o menor que el 0.014 ¿sí? ¿Aló? si da si da como cosita que no no te digan nada si están ahí ¿no? muchachos pues porque ya no me vieron ¿aló? a veces a veces pienso que aparecen escuchan pero como no me dicen nada digo algo algo no va bueno algo está tristongo por aquí bueno ¿cuánto sale esto? vean este valor lo que les preguntaba ¿me sale más o menos que antes? ¿me va a salir mayor o menor? 875 dividido para 542 estoy aquí en Quito menos 875 ya ¿cuánto sale esto? ¿cuánto sale esto? ¿cuánto sale esto? si lo están siguiendo chicos o están en otra cosa Inge creo que es menor porque me salió 0,010 correcto y está bien que sea menor por supuesto porque la presión parcial del agua es menor que la desaturación que es del 100% que es la que sacamos de las tablas kilogramos de agua y es correcto que salga menor dividido los kilogramos de aire seco por supuesto que debe salir menor y es correcto eso ¿no? por eso que nuestra humedad relativa es de 73% ¿sí? bien y es con el aire ambiental que estoy respirando y ahora en Quito si tú estás en otra localidad que no sea en Quito recuerdo que varias personas al inicio del ciclo académico me compartieron de que no viven todos en Quito ¿verdad? entonces puedes utilizar la presión atmosférica y las condiciones ambientales que tengas tú ahora mismo ¿no? en tu ciudad no sé si es que alguien está en otra ciudad que está a otra temperatura ¿hay alguien en el oriente ecuatoriano o en la costa? de los que me escuchen o todos están en la sierra creo que más o menos algunos están en la costa y otros pero nadie dice nada Belén Daniela capaz que no me están escuchando les conozco algunos solo por eso lo decía ya entonces que hablen que están alguien que está por ahí a otra temperatura y a otra presión atmosférica porque va a cambiar la presión atmosférica no nadie dice nada que ¿qué es pues chicos? esto sale de la tabla ponlo aquí para de la presión de vapor del agua en función de la temperatura profe ¿dónde está la ¿dónde está la tabla? esto en cualquier libro y te había puesto de ejemplo el de de Jimen Blau ¿no? que lo saqué de la el de Felder que lo saqué de la de la de la de la ola virtual ¿no? ¿por qué esta tabla llega hasta 100 grados centígrados? porque pues el agua ya empieza a hervir a 100 grados centígrados a una atmósfera de presión ¿no? aquí en Quito el agua fíjate debería hervir 542 la presión de Quito ¿no? mira estaría hirviendo el agua a los 91 grados centígrados más o menos ¿no? así lo ves pienso yo que ya te lo explicaron la química general bueno listo entonces así calculamos humedad del aire humedad absoluta humedad del gas saturado 0,014 entonces siempre la humedad de saturado es superior que la que la absoluta ¿no? esto es cuando tienes el 100% de humedad relativa 100% de humedad relativa es cuando estas dos presiones se igualan y hay momentos en el aire aquí de Quito de que llegamos a esas a esas temperaturas ¿no? a esas humedades quisiera decir del 100% de humedad más definiciones el punto de rocío punto de rocío conocido en inglés como dew point aquí está pésimamente escrito no es como esta p de aquí es point tacharásle ¿no? no copiarás mal ya voy a corregir las diapositivas dew point ¿sí? punto de rocío temperatura a la que es preciso enfriar una mezcla vapor y agua para que alcance la saturación es decir para que llegas a a a condensar el agua ¿de acuerdo? y esto también es algo que le aparece en los pronósticos del clima siempre te van a dar el punto de rocío ¿sí? y fíjate abro abro aquí el clima y si tú le ves acá mira aquí te pone catorce grados centígrados y el punto de rocío ¿dónde está? ah sí en humedad mira el punto de rocío es nueve grados centígrados es decir si yo tomo si yo tomo una muestra de el agua del aire que tengo que estoy respirando en este instante ¿verdad? y le enfrío a nueve grados centígrados empieza a condensarse se empieza a condensar ¿sí? si es que estaría yo subido en el autobús ¿verdad? y la temperatura exterior del vidrio del bus es nueve grados centígrados el aire que está dentro del bus empieza a condensar por el choque con la superficie del vidrio ¿no? sí y es lo que se empieza a condensar la temperatura del rocío toma ese nombre porque alguna vez en la mañana no sé si por esos por esos gustos que solemos tener nosotros salimos y vemos las plantitas allá afuera que están en el jardín o en el macetero de la casa y han estado al interperio evidentemente y vemos gotitas de rocío encima de las hojas significa que la temperatura ambiental bajó tanto y se condensó el agua sobre las hojas ahí es donde estás al 100% de humedad cuando veas el rocío sobre las hojas de las plantas estás al 100% de humedad ¿de acuerdo? y si sigue enfriando pues más más vapor de agua se va a condensar ese es el punto de rocío entonces esto es muy útil porque ya te digo esto va explicando poco a poco esto de por qué se condense el aire que respiramos entramos al auto no pasa nada pero dos personas tres, cuatro personas dentro del auto el aire que empezamos a respirar va a salir unos graditos por encima de la atmosférica porque sale de nuestro cuerpo que está a los 36 grados centígrados más o menos ¿verdad? y se empieza a homogenizar la temperatura dentro afuera del vehículo o afuera del autobús está más frío ¿verdad? y poco se empieza a condensar estamos llegando al punto de rocío ¿no? bien definiciones punto de rocío otro más temperatura de bulbo seco bulbo seco ¿profe? ¿qué es eso de bulbo seco? ¿sí? es la temperatura ambiental es si tú sacaras un termómetro de mercurio no tengo aquí ninguno en la mano ¿sí? pero si este esferográfico fuera el termómetro yo le pongo aquí al ambiente y veo qué temperatura me marca esa es la temperatura de bulbo seco la temperatura de una mezcla vapor gas vapor de agua aire en la forma ordinaria por inversión de un termómetro en la mezcla ¿sí? eso se le llama temperatura de bulbo seco tomas el termómetro de mercurio que imagino que lo conocen todos lo sumerges en la mezcla que es decir lo pones en el contacto del aire y tienes pues la temperatura de bulbo seco que es la temperatura que sale en los pronósticos del clima ¿de acuerdo? y la famosa temperatura de bulbo húmedo esto es colocar el termómetro de mercurio y alrededor del termómetro de mercurio colocarle una como gasita una gasa que está completamente mojada en agua ¿sí? que está mojada en agua ¿de acuerdo? entonces en ese instante se considera de que las condiciones son prácticamente adiabáticas es decir no tienes mayor transferencia de calor ¿de acuerdo? en la corriente del aire y pues registras la temperatura por lo general la temperatura del bulbo húmedo es inferior que la temperatura del bulbo seco por lo general ¿no? si yo podría hacer aquí el experimento y eso es algo que se puede construir en casa si tuvieras un termómetro de mercurio pero no sirven de ponerse aquí en la boca para para registrar temperatura corporal sino necesitaríamos un termómetro que tenga toda la escala desde los cero hasta los cien grados centígrados o más esto se lo construye en laboratorio alrededor del termómetro se le pone una como gasita o apósito se le sumerge en agua se le saca se deja de que eso esté ahí pues que ya acabe de chorrear y le empiezas a mover así para tener ese estado estacionario que te lo menciona por acá ¿no? temperatura estacionaria empiezas a mover así no se seca el agua evidentemente sigue humedecida la gasita y registra la temperatura y dices ah temperatura de bulbo húmedo tantos grados centígrados va a ser inferior a la temperatura del bulbo seco si fueran iguales la temperatura del bulbo húmedo con la temperatura del bulbo seco nosotros diríamos de que nuestro gas está saturado de humedad y eso significa que la humedad es del 100% ¿sí? es así como encuentran las estaciones meteorológicas la famosa humedad relativa comparan estas dos temperaturas en las estaciones meteorológicas tienes el bulbo seco que es un teómetro normal y ahora tienes uno que es bulbo húmedo que está mojadito con agua el aire está circulando comparan las dos temperaturas ¿no es cierto? ¿cuál es la diferencia entre las dos temperaturas? uno seca y uno húmedo y de ahí calculan la humedad la humedad relativa del aire y eso es lo que las estaciones meteorológicas reportan suben al internet y pues mira nos dan los valores de humedad relativa fíjate que ahora la humedad relativa en Quito bajó antes estábamos en el 73 cuando empezamos clase y ahora el deporte meteorológico me dice que estamos en 70 ¿de acuerdo? en 70 grados y pues la sensación es de la sensación térmica que tengo pues es muy similar a la temperatura del bulbo seco como tal ¿sí? imagino que estos datos meteorológicos el que también suelo utilizar yo donde está es el Yahoo Clima que me gusta enseñarlo también pero ahorita no lo encuentro aquí está es el Yahoo Clima que es como más común ¿de acuerdo? todas las estaciones del Inami reportan estos datos los satélites ambientales también por las diferencias de colores sobre los mapas reportan los datos y mira ¿qué es? mira estos valores son diferentes a los que me dan la otra aplicación fíjate me dice que estoy con un numeral relativa del 83% de dónde sale cómo así hay esa diferencia ¿no? es por la información de donde sacan los los satélites ¿no? de los colores y tanta cosa pero si tú quieres tener la información meteorológica de tu ciudad pues te vas tranquilamente a las estaciones del Inami ¿no? meteorología Quito verás estaciones de Inami estaciones Iná Iná Quito o la ciudad que tú le pones y estos reportan en tiempo real ¿no es cierto? las las condiciones que están miren estaciones automáticas y buscas la más cercana a tu a tu al lugar en el que vives ¿no? miren estas son las estaciones meteorológicas que tenemos en el Ecuador ¿de acuerdo? que se nos cargue un poquito el mapa que esto va un poquito lento oh esto está condiciones de actores para las últimas 24 horas lo pongamos aquí a ver vemos que volé la estación más cercana pero no se me está cargando el mapa ahorita a mí a qué cosa estos problemas del servidor veamos si es que este punto es el más cercano aquí estamos oh está actualizando los datos bueno siempre se hace siempre se hace el esfuerzo ¿no? y mira los valores temperatura debería estar aquí la temperatura del vulvo seco que es este de aquí y la humedad relativa las precipitaciones por milímetro y la presión en hectopascales ¿no? se actualiza cada hora pues ya deberían actualizarse las de las 10 de la mañana y aquí tienes distintas estaciones meteorológicas estas dos tesis que haces deportes de montaña y esas cosas para tener valores eso como más certeros no pues no se cargan ni los mapas en fin de aquí es lo que sacan la información de las autoridades lo que dicen es que está lloviendo llovió demasiado en la gasca el día que hubo el aluvión sacaron de aquí las observaciones ¿no? no pues esto fíjate qué pena pero bueno más o menos aquí está en cañar a 9.8 con 100% fíjate en chona en la un católica estás a 24 con a 27 en el ángel bueno voy a ver si es que aquí nos dan más no es que nos dan la misma página pero no pero no qué vergüenza aquí está mejor veamos si desde la página web podemos llegar a la información pero bueno debería estar ahí la clic aquí si dice esto no es el vamos a ver clic aquí aquí está mira pero esto es septiembre ¿cómo septiembre? ¿de qué año? del 2021 no pues ¿cómo puede ser de que esté desactualizado? no pues imagínate ¿qué es esto? oh qué vergüenza mal 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 muy mal muy mal déjamos qué pena esto sí es vergonzoso chicos la verdad tenemos estaciones meteorológicas regadas en el Ecuador sería interesantísimo que las coloquen cerca de las cumbres de las montañas imagínate qué importante para las personas que hacen ese deporte tenerle ahí pero claro me gusta mucho dinero y tanta cosa pronósticos vamos a ver si por aquí nos encontramos algo no casting pronóstico a muy corto plazo pronóstico del tiempo vamos a ver qué es lo que nos dice igual que página nos lleva y na mi pronóstico ya por aquí parece que estamos más eso por aquí está más más esto está como más más funcional ya oh mira entonces aquí mira las temperaturas en el país no vamos a ver si nos acercamos un poco en el mapa está soleado dice no no qué gracias ahí se va y mira ahora fenómeno fenómeno azúrico ninguno temperatura cero no no funciona déjanos un comentario no vale cuál se me ve malo comentarles por favor que funcione no 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 ¡Gracias! Vientos, veamos, esto qué es, temperaturas. Bueno, hacen su esfuerzo, fíjate. Pronóstico diario, hacen el esfuerzo, poco a poco vamos. Algo tan básico como el clima, ¿no? Pero bueno, el INAMI está para eso. Este es el instituto que nos debe ayudar para esto. Si no tenemos ni siquiera un pronóstico de clima, pues imagínate. Ah, este veamos qué tal está. La relación de la luz ultravioleta. No puede ser. Pronóstico, ya, ahí, no se encuentra servido, está podrido. Pronóstico de focos de calor, tampoco. ¡Madre de Dios! Pronóstico muy corto plazo, veamos el no casting. No funciona nada. No funciona nada. Modelos numéricos, a ver, vamos a ver. Pronósticos especiales, a ver, veamos este. Nada, no funciona nada. Bueno, hola, soy el clima, no vales de nada. Ahora, volgamos aquí. Logra, soy clima. Mejor si clima está en línea. Gracias. Ah, no, pues. Imagínate, tenemos que mandar un mail. Pronóstico extendido para Guayaquil. A ver, veamos. No, no hay nada. Tenemos que confiar en el que dice. Ah, es que está hecho con Wix. Claro, Inami Wixai. Claro, esto nadie lo va a actualizar. Madre del amor hermoso. Veo de observaciones, veamos si no ve algo asoma. Ah, pues. Trámites ciudadanos. Y seguro que la gente va a decir que todo es por falta de dinero. No hay plata, profe. Ah. Lo que les quiero enseñar es dinero. Actualicemos. Se ven las estaciones. Bueno, la geolocalización está funcionando, claro. Las estaciones no se mueven. Ah, no, no, mira, mira, ya estamos aquí. Ya está, ya está, ya se cargó. A ver, veamos, Quito. En Ibarra estamos, mira, 102% de humedad relativa. Qué locura. En Ibarra está fríecito. Sí. Quito, veamos. Las Lajas, San Isidro, Nuevo Rocafuerte. San Gabriel. 16, ¿no? Más o menos. Y ya está, se acabó. Estas son las que están online. La información se actualiza cada hora. Ajá. En el Ángel, Cuenca, Ibarra, Isobamba, Iñakito. Esto es Quito, mire. 73 y 14.7. La Tola. Casi no cambia mucho, ¿no? Veamos si hay algo en, 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 en Batavalo, estación. En San Gabriel, Santelena. Uh, pero no. Ah, esto es Tabacundo. Esto es para el aeropuerto, ¿no? En Tomalón, Tabacundo. Estos datos deben servir para el aeropuerto. Ya. Y es casi constante, ¿no? Mira. La presión atmosférica también es interesante. Precipitaciones, nada. No. Oh, qué bueno. No hay ni una de la parte insular, ¿no? Debería haber estación en, en, en Galápagos seguro. Aquí está. La M, M201. Esta es la de Galápagos. Ahí está. En San Cristóbal está. Estado operativa. Un clic para ver los datos. Veamos cómo está Galápagos. Ah, mira, qué interesante. Esto está más bonito. Mmm. Temperatura del aire. Máxima del aire. Humedad relativa. Constante. ¿Cómo ven los dos? No, pues algo no está funcionando. Humedad relativa. Precipitación. No ha llovido. La presión atmosférica. Fíjate los cambios de presión atmosférica. Pero es prácticamente constante en los mil, mil diez, en, 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 topascales, ¿no? Rosa de los vientos. Estos vientos, pues, pero, mira, desde el sudeste. Está casi la viento ahí. Ahorita en Galápagos. Humedad relativa del aire. Mira. Máxima. Ah, no, pues aquí, qué bonito. Esto está más simpático. Mira. Mira. Dos mil diecinueve, no. En el dos mil veinte la han instalado. En el febrero. Todo esto cerrado. Mira. Estamos de, ah, dieciocho. Hasta el veinte registró datos. Y de ahí en adelante ya nada. Se apagó por la pandemia. Ya, en, en fin. Vamos en el camino, chicos. Pero, ah, chévere. Supongo que este es Galápagos, ¿no? Pero, a ver, veamos esta que está en rojo. Clic para ver los datos. Ah, esto es del tipo hidrológica, ¿no? Esto es otra cosa. Esto es, oye, acá, chévere. La actitud hidrológica, ¿no? Yo quiero. Ah, meteorológica. Esta. No, no funciona. No funciona. Bueno. Alguien nos pondrá buenas estaciones meteorológicas, ¿no? Están esmejadas. Bueno. Esto es temperatura de bulo seco, temperatura de bulbo. ¿No? En, vamos, más definiciones. Evidentemente, en, como tú caerás en cuenta para poder hablar de datos, termodinámicos, necesitamos poder calcular o establecer lo que es volumen específico y el volumen del gas húmedo, ¿no? ¿Cómo ya te digo? Esto ya está súper, súper pensado. Y aquí tienes, ¿no? El volumen del gas húmedo es el inverso de la masa del aire más la humedad absoluta dividido para la masa del agua por RT y por la presión. Podemos hacer el cálculo con el ejemplo que estábamos haciendo antes, ¿verdad? Para que quede todo dicho. Y te digan, mira. Listo. Sería 1 sobre la masa molecular del agua, 1 sobre 18, más la humedad absoluta del aire en el que hicimos el cálculo. Me parece que era 0,010. dividido para la masa molecular del agua, ah, no, aire, esto es 29, perdón, perdón, perdón. Ya me confundí, durador. Esto es 29. Sobre el aire, que es 29, 0,010 del agua, 18. R en RT. 0,082. Multiplicado por la temperatura, estamos a 17, ¿no? Pero en grados Kelvin, 17, 2, 9, 5, si no. Si no me equivoco, 2, 9, 5. 2, 90. Ni sumar bonito puedo. Y la presión en atmósferas, 542. Dividido para 760, igual 0,713. Si alguien me ayuda con el cálculo, por favor, le agradezco mucho y me da el valor. Igual. ¿Cuál es el volumen de la masa de aire seco? Para la temperatura y presión de unidades. Si están ahí, ¿no? ¿No? Chicos. ¿Y qué me dio 0,83? 0,83, gracias. Nuestros cúbicos por cada kilogramo, ¿no? O sea, en 830 litros de aire vas a tener un kilogramo de mezcla, ¿no? Perfecto. Luego también puedes calcular lo que es el calor específico húmedo, ¿verdad? Cada vez necesario para aumentar. Y fíjate, esto de aquí es la entalpía por el agua, más la del aire. Y esto, pues, ya son datos conocidos. Y, pues, es aplicar esta formulita, ¿no? 1005 más 1,084, 1,884 por humedad absoluta. Que en nuestro caso tendríamos el... Me iré con el cálculo, por favor. Más 1,884 datos conocidos multiplicado por humedad absoluta que teníamos 0,010. Que la calculamos antes. ¿Cuánto te sale esto? En el cálculo específico del aire húmedo. El cálculo específico de aquí, de la mezcla actual. ¿1023,84? ¿1023? ¿1023? ¿1023 unidades joules por cada kilogramo de aire? Y por cada grado centígrado. Esto va a servir cuando tengamos que calcular el trabajo que necesitamos de hacer para cambiarle la temperatura a este aire de quítono, ¿no? ¿7 en un grado centígrado, más o menos? Por cada kilo de aire. Ya sabremos después cuántos kilos de aire están entrando al sistema. Entonces, para calcular el trabajo esto, ¿no? O flujos de calor. En tal pie específica, ¿no es cierto? ¿Qué necesitamos? Bueno, aquí no nos hace falta un dato adicional más, que es el calor latente de vaporización. ¿Quién les va a contar de dónde sale? Por la humedad absoluta y las temperaturas, ¿no? La temperatura de saturación aerobática, que ahora vamos a ver. Bien, todos estos datos están resumidos en algo conocido como tabla psicométrica. Pero yo creo que esto es motivo de la siguiente clase. ¿De acuerdo? Y a ver cómo todas estas definiciones, lo importante es que las tengan claras, ¿verdad? Y están resumidas en la carta psicométrica. Y les voy a enseñar a manejar la carta psicométrica, ¿sí? ¿Qué tenés todo el dinamí? En fin, les voy a poner el mentímetro. Por si tienen alguna duda, alguna pregunta. Encantado. Se las resuelve, ¿no? Ya para darle... Sobre las diapositivas de esta clase, ¿nos podría ya subir tal vez a los recursos, por favor? Ya deberían estar subidas. Ya las busqué, pero no las vi. Solo está hasta la presentación de la entalpía. Ya, ya, ya. Déjame ver, déjame ver. ¿Qué pasó aquí? Yo quiero aquí, en General Keynote. Eso. Pensé que esto ya estaba subido. Si no, pues se lo subo, ningún problema, ¿no? Ningún problema. Aquí está. Eso. Código de mentí 56, 78, 73, 52. Sí. Código de mentí 56, 78, 73, 52. Por si acaso, no veo en la pantalla compartida. Les dejo aquí en el... La temperatura de volumen húmedo, las sacas de las estaciones meteorológicas, por supuesto. Y te sirve para ver, para acercarte a la temperatura del rocío. Esto va a ser útil para los sistemas de climatización, humedificación y desmodificación, deshumidificación del agua. O sea, tiene su utilidad cuando hablas de secado, ¿verdad? Cuando hablas de secado, humedificación, deshumidificación, climatización del aire, esas cosas. Ahí tiene sentido. Y ya lo vas a ver cuando veamos la carta ciclométrica. Y más aún cuando ya hagamos los ejercicios de balance en estos sistemas del aire-agua. Para calcular la potencia de los motores, de los sistemas de climatización y ese tipo de cosas. Ahí tiene su utilidad. ¿En qué momento, oscrito, llegamos a ese 100% de humedad relativa? Es decir, ¿en qué condiciones de la mañana? Cuando está muy frío. Cuando está muy frío, antes de que salgan los primeros rayos del sol, ahí baja mucho la temperatura. Y ahí llegamos al 100% de humedad. Es por eso que en las plantitas de Quito, si tienes la suerte de tener donde tú vives un jardincito, ¿verdad? Sales a ver el jardincito. Y si no ves las gotitas de rocío que se formaron sobre las hojitas de las plantas, no se llegó al 100% de humedad. Pero suele suceder cuando baja bruscamente la temperatura en Quito. Que llegamos al 100% de humedad relativa sin problemas. ¿Sí? Es porque aquí como la temperatura de un bosético es más fría que en la costa, pues pensamos que es más sencilla, ¿no? Pero sí, en la mañana sucede esto. Cuando ves gotitas de rocío en las plantas. ¿Por qué la humedad demasiado alta causa la aparición de moho en las casas? El agua es el punto de asociación con la vida, ¿no? Sin agua no hay vida. Una y dos. Es una cosa súper interesante. El moho a veces puede ser producido solo por hongos, ¿no es cierto? Hongos que se activaron por la cantidad de humedad que tú tienes, ¿verdad? Y no sé si te ha pasado, pero hace 12 años atrás yo vivía allá en el Valle de los Chillos y la casita que alquilaba yo pasaba cerquita de uno como Riachuelo, allá en el Valle de los Chillos, cerca de la Administración Zornal de Conocorto. Bonito era, ¿para qué más? Bien simpático. Y era húmedo, por lo que pasaba este como Riachuelo por ahí. Y claro, se formó ese moho, ¿verdad? Blanco a veces en las paredes de la casa y en la ropa. Digo, qué increíble, ¿no? Eso puede ser por hongos que se activan cuando tienen la humedad, la humedad y la temperatura que más les gusta. Pero también hay otro moho por esto de la humedad que es de color medio verdusco, ¿de acuerdo? Y eso es a veces súper interesante porque es una asociación entre algas y hongos, ¿sí? Que es súper interesante eso desde el punto de vista de lo que está en relación con la vida, ¿no? Entonces, es una de las cosas también interesantísimas de los hongos que se activan cuando básicamente la humedad es la adecuada. Si la humedad es la adecuada para que puedan desarrollar su ciclo de vida, que es la formación de las difas y luego la formación de esporas, lo hacen. Si no, se quedan ahí quietitos, no hacen nada, no se mueven, no se destruyen porque son cosas muy duras por sus cápcides celulares y están ahí pilas hasta que cambia la humedad y la temperatura empiezan a salir. Es súper interesante eso, los hongos dicen increíbles por su camino de reproducción y etcétera. Ya estamos, ¿no? Ah, iba a ver lo que me decía la compañera que no encontró las presentaciones. Déjenme ver dónde está aquí. Materiales de clase, veamos si es que es verdad que no es tan... Uy, ya se puso lento... Ah, no, a ver, eso, 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 eso. Calificaciones, PERI, presentaciones, no está aquí, 2020, aquí, no, variables de proceso, mapa mental, no, la que es poco. 20, 21... Cambios de entropía del 20, 21, ya tampoco está aquí, no está en la anterior, 21, 21. No, no, uh, no, pues, no les he subido, ya les cago. Gracias por la, por la feedback, pensé que les había cargado. Más debilmente, sí, es una pregunta algo alejada del tema, pero ¿cómo estudian la humedad en otros planetas? ¿Por qué no tenemos datos fijos como para hacerlos como los vistos en clase? Es básicamente por la, por el tema de la fotografía. A ver, y esto tiene que ver incluso con la teoría de color de la, de la, ¿cómo es esto que se vio en la química orgánica 2? Si es que lo tomaste y si es que lo recuerdas, ¿no es cierto? ¿No es cierto? Acuérdate que para que nuestros ojos perciban color, es una luz que incide sobre el objeto, una parte se absorbe, otra parte se emite. Entonces, ¿quieres ver el tema de agua, no es cierto, en los otros planetas? La presencia de la molécula del H2O, ¿verdad? Entonces, si haces incidir un haz de luz, ¿no es cierto? Una, una cantidad de longitudes de onda, pues, y ves cuánto se absorbe y cuánto se emite, dependiendo del filtro que le pongas a las cámaras, tú puedes tener esa, esa, ¿cómo es esto?, aproximación de, de, de ver de qué material o de qué cantidad de agua tienes, ¿no? Entonces, claro, han mandado varias misiones a Marte, los rover, los Curiosity, ¿verdad? Y claro, lo que mandan son cámaras, los que mandan son cámaras, y puedes ponerle distintos filtros a las cámaras, así de incidir un haz de luz, la misma luz del sol, y ves cuánto se refleja, y eso puedes tener los sensores de los equipos, y dices, ah, aquí hay agüita, ¿de acuerdo? Ese es el principio, como del, como, como los principios del espectrofotometría de, de, de absorción en el infrarrojo, que, que se habla en la química orgánica 2, así es lo que puedes saber, y también es lo mismo de la, son equipos que también tienen para ver las, las composiciones de los materiales, por ejemplo, ¿no? En, las personas que ven los tipos de aliaciones de metales, van con una como pistolita, es gracioso, porque esto sale hasta en el precio de la historia, si es que les gusta ver este programa de las subastas, el Palm Shop, en History Channel, sí, está en YouTube también, que lo puedes ver gratis, ¿no? Dicen, tenemos una pieza muy vieja de metal, ¿no es cierto? Pues queremos ver de qué está hecho, cogen esta pistolita como los pirómetros, le ponen ahí, ¡prum! Toma una foto, que es emitir longitudes de onda desde la pistolita, ¿verdad? Entra al material, una parte se absorbe, otra parte se refleja, y el equipo mide lo que se ha reflejado, ¿de acuerdo? Y ya sabes, pues, qué sé yo, las, las aleaciones de, 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 de zinc emiten entre esto, las de cobre entre esto, las de, las de oro entre esta longitud de onda, entonces, y se lo ven, el precio de la historia, cogen la pistolita, ¡pum! Emiten las longitudes de onda, que eso ya lo puedes calibrar, dependiendo del equipo, y regresan y dicen, ¡ah! Tienes tanto por ciento de oro, tanto por ciento de plata, tanto de zinc, tanto de estaño, tanto de plomo, tanto de dice que, ni sé cuánto, y es algo similar, lo que hacen para ver el, 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 el agua, en los otros planetas, ¿no? Y también las composiciones de los asteroides y este tipo de cosas, ¿no? Que son las cosas que, en el Hubble, por ejemplo, ¿no? En la Estación Espacial Internacional, también ya sin la infusión de la, la, la influencia de la atmósfera terrestre, pues, puedes hacer mejores imágenes de lo que está en otros planetas, ¿no? Es por la luz. Chévere la pregunta, gracias. Ya, ya estamos, ¿no? No hay las diapositivas, ya les voy a cargar. Bueno, listo, chicos, gracias por su gran participación. La verdad, les digo, qué pena. Una, o sea, que no hablen, no prenden las cámaras, si da. Yo les digo, yo como profe que estoy aquí atrás, no es que estoy feliz de estar aquí en la compu, yo sería mucho más contento de darles esta clase en vivo y en directo, pero es lo que tenemos, y pues, acoliten un poco, ¿no? Hablen y enciendan una cámara, pongan un emoticón, saber que están ahí, ¿no? Mira, y se van saliendo. Estamos, digamos, como hasta 37. Pero no, hay personas que están bien, es de uso de su libertad, dicen esto, no me interesa para nada, profe, yo me voy. Tengo que hacer. Ya. En fin, entonces ya les digo, si acolitaran un poco para no sentirme tan solo detrás de la máquina, vean, genial. Si no, pues, igual les agradezco. Y ya está. No hay más preguntas, no mentindo más preguntas, así que me voy despidiendo. Se portan bien, ¿no? Buenas tardes, un buen día, que tenga un gran inicio de semana. Gracias, Inche. Gracias, Inche. Gracias, Inche. Hasta luego. Gracias, Inche. Gracias.